Amigos sean bienvenidos acá a un nuevo vídeo en el canal tenemos ahí a Elena por supuesto vamos están en preparación de un almuerzo como siempre el almuerzo del almuerzo que más nos se preocupan para hacer tenemos a Dayana. Hola amigos cómo están, bendiciones. Ella se cargó ahí del repollo ya que anteriormente, quién fue el que se cargó de la lechuga a la Rosy. Y Noé ahí colabora también en juntar el juego, soplándolo. Bueno acá estamos juntando el juego ya que, bueno acá cuesta un poco agarrar el juego porque la tierra está húmeda ya que pues así cuesta un poco porque por él y más ahorita va que llovió un poco y como que se hizo húmedo la leña y eso es lo que pero siempre agarra fuego. Pues acá estamos luchando para disfrutar el almuerzo. De hecho lo están preparando en verdad. Voy a preguntarles qué van a preparar ahora y el día de hoy que van a preparar para todos. Yo creo que es un caldo de res, de pura costilla, costilla, wow eso sí está rico, vean nomás amigos acá está la carne, ahí está la carne, la costilla, podemos ver la costilla, qué rico se ve, bueno cruda está todavía, creo que aquí voy a esperar que herve el agua y luego le echo agua caliente para que le salga todo el chuquillo que tiene la carne. Sí, así es, porque hay veces que si no lo lavas y lo echas así sale muy grasoso. Sale muy grasoso eso sí. Por eso hay que lavarlo antes de echarlo. Y eso no hay que estar ahí consumiendo porque si no se van a ponchar más. Ajá. Y de este lado tenemos a Rosy y ya ella está ahí lista. Hola amigos, ¿cómo están? Y dispuesta para hacer las tortillas. Así es, estoy aguardando la masa para hacer las tortillas, acompañando el caldo de costilla de fe. Bueno, acompañando con mi madre también. Sí. Y vean amigos, ellos hicieron dos juegos así para que de este lado van a hacer las tortillas y de este lado la comida. Así a la vez, al mismo tiempo va a hacer eso y va a estar más luego y luego almorzamos. Mira, ya agarró fuego. ¿Ya agarró fuego? Y ahorita solo esperar que hierve un poco y listo, echarlo. Sí, puede agarrar fuego. Sí, pues valió la pena la soplada que estaba dando ahí. Sí, porque si no, no agarra fuego. Si no, se muestra. Ahí está ahí. Ahí se va a empezar a hervir. Y por supuesto por este lado tenemos... A las tortillas picando. A nosotras. ¿Y cómo así lo van a meternos, lo van a picar? Sí, dice a Tony. ¿En serio? ¿Por qué? Ah, casi. Es que el repollo es como agua. Lo que hacen en la olla y luego se... Así va. Ah, ya, ya. Eso es de pura agua. Y si lo hacen muy pequeño ya como que ya no sale entero. Ya sale muy... Ajá, ya sale todo. Ya no se encuentra deslocando. Bueno, ustedes sabrán lo que hacen porque nosotros... Solo servimos para juntar fuego para ayudarlas ahí. El consomé de costilla. De costilla de resva. Total. Sí, de resva. Sí, de resva. Hay algunos que no le gustan el cilantro. A ver por qué. Sí, hay algunos. El plástico porque no hay elote. Con elote sería bueno también. Ah, sí, puedes decir elote es tierno. Sí. Ya no hay grado. Se echó el grado. Y ahí ya doblaron la milpa. Ya la milpa ya está doblada. Ya no podemos. Ya no, porque si no es una mazorca van a estar comiendo ahí. Sí. Gracias. Es cierto. El lón, repollo. Así de frutas. Sí. Están perdiendo. Y vienen ahí a lo mejor lo regalan a las personas porque no lo pueden salir a vender. O sea, están regalando allá lo que es la verdura entonces. Sí. ¿Por qué? Y está caro. Está carísimo también. Y aquí está caro. ¿Acá qué vale el whisky? ¿No está? El whisky vale cuatro. Cuatro. Imagínate. La papa. La papa vale seis. Seis. ¿Y cuánto estaba cuando no había nada de eso? Ah, tres. Tres, imagínate. Subió bastante. Sí, subió bastante. La verdad que sí. Miraca aquí, gracias a Dios. Bueno, a nosotros no nos ha afectado bastante, pero aquí vale caro las cosas. De eso vale caro. Sí, sí. Por eso los comerciantes ahorita cuestan con ellos ahorita. Sí. Creo que está pasando por esta situación acá. Es una pérdida para ellos. Ya te imaginaste si viniera una camionada allá de chela para acá, viene a hacer venta. Y que lo dé algo económico. Ay Dios, aquí lo compran. Pero sí entran algunos, fíjate vos. Raros. Porque aquí casi no hay muchos campos de ellos. No. Allá se va fría, sí. Allá por Chimatonango. Eh... Bueno, allá por lugares donde hace frío. Sí. Exactamente. Y ya le van a echar cilantro. ¿Ustedes saben que la verdura ya quedó? Ya. Ya. Ya quedó. Ya quedó. ¿Ponsométricos? Ajá. ¿Ponsométricos? Ajá. ¿Ponsométricos? ¿Cómo va con las tortillas? Ya vamos a cominar. Terminé de aguardar todo. Ah, sí de aguardar. Ah, pero ya empezaron con algunas. Sí, ya. Ya empezaron. Sí. La mamá se quiso colaborar con Rosy. Sí. Debes ayudarme. Ah, ya sacaron algunas. Sí. ¿O son de indio esas? No. De ahorita. De ahorita. De ahorita. De ahorita. De ahorita. Ah, pura mano. Consiguieron dos. ¿Consiguieron dos? Sí. Ah, la verdad que bendición. Entonces, sí. El sabor es suficiente. Sí, lo importante. Pero sí está tierno. Vamos a ver. Sí, mira. Ah, ya la hicimos. El saborcito es el que... Sí, está tierno. Mira. Sí, está tierno. Ya la hicimos. A ver a quiénes les va a tocar esos dos cerotillos. La suerte. ¿Quién se los va a llevar? Todavía no ha agarrado el fuego, ¿verdad? Bien. Yo veo que se apaga entre veces. La verdad que... Está abajo. Ah, no echaron ceniza. No. Ah, bien, pero ahí va agarrando. Bien, ahí va agarrando. Bien, ahí va agarrando. Bueno, pues ahorita ya empezó a herver el agua. Pues ahorita le voy a echar agua caliente aquí a la carne. Vean, amigos. Suéltan los cerquillos para que el caldo salga rico. Vean cómo lo agrego yo. Cómo lo agrega, Antonio. Ah, sí. Y como que blanquea más la carne, Antonio. Sí, como te vuelvo a decir. Esta carne trae chiquillos. Trae chiquillos, sí. Vale, tened que cuidar los pollitos. Necesitamos un cuchillo. Digo, en ahí le vamos a agregar la gallina también, creo yo. Porque ahí anda buscando la olla. Mira el chiquillo que está saltando. Vean ustedes. Ah, sí, pues se ve que... O sea, primero los cesas sí le echas en agua hervida. Sí. Le echo agua hervida para que todo el chiquillo se le va. Vean cómo sale toda la sangre. Si ustedes quieren cocinar, así lo pueden hacer. Estamos como en un día en campo, más que todo, porque... Ajá. Así lo pueden preparar. Sí, como que... Esto nos va a quedar sabroso. Delicia. Porque ya quedó. Porque ya quedó. Porque bien haciadito. Sí, pues se ve, ya cambió la carne, ya se ve más haciada. Bueno, así es. Como nosotros lo preparamos, pues nosotros sí cocinamos, va. Así cocina las... Diferente cocinamos todas las mujeres. Las chapinas. Sí. Ahorita ella ya está agregándolo allí. Para después echarle las verduras. No le echamos mucha ropa. Ahí están. Así es como le estamos acá preparando. Ahorita vamos a echar lo que es la verdura. Guau, qué bonito cocinar así, va, Antonia. Sí. No, pues eso está bueno, eh. Disfrutar en familia. Ajá. También se echar las verduritas. Este es fácil y sencillo de hacerlo, va, Antonia. Sí, así es. Ahorita solo vamos a esperar a que se coce la verdura y... Listo. Ahí queda. Y a saborear. Bueno, así es como ha quedado todo esto. Bueno, ya. Ha quedado súper rico. Ajá. Como pueden ver ya quedó. Riquísimo. Ajá. ¿Saldo de qué? De res. De pura costilla. Pura costilla. Pura costilla. Ah. Bueno, qué bonito es cocinar así, va, Patojas. Sí. Sí. Este es lo más hermoso que se puede cocinar. Eh. La sopa nor de res. La sopa. Este es de res. De res. Estamos agregando más ingredientes por si el que quiera, eh, a preparar todo esto. Pues es fácil y sencillo de prepararlo. Ajá. Sí. Eso sí, muy cierto. Ah, tenemos a Elena aquí también. Hola, Elena. Te mira algo chiviada, Elena. Bueno, eso sí es. Saluda a mi gente. Hola, ¿cómo están? Ahí está. ¿Viste? Así era yo antes. Ella chiviada. ¿Te acuerdas cuando hicimos el primer video de piña? Ajá. Estaba chiviada yo. No, la verdad. ¿Uno se acostumbra? Sí. Se acostumbra. Claro, sí. Bueno, así como hasta quedan este caldito. Bueno, entonces acá nos vamos a despedirnos con esto. Así es. Entonces, quisimos grabar donde estaba cocido, pero la metimosamente cuesta que se cose. Como es carne de res cuesta. Sí. Bueno, y así como es que ha quedado, pero de igual ya quedó riquísimo con elotes. Entonces, nos despedimos. Hasta la próxima. Bendiciones para todo. No se olviden de suscribirse a nuestros canales. Adiós. Adiós.